¿Qué hice mi gente? Muchas gracias a todos los que estarán pendientes siempre del canal de Mamá Está Mala. Gracias a todos los que vienen del canal de Questa Mesa Oficial. Dios los bendiga. Mamá Está Mala es un proyecto que ha crecido bastante, comadre. Pero antes de presentarla, quiero darle grandes. A veces se pone mala, de repente se pone buena, de repente es... ¿Sí sabe por qué Mamá Está Mala? No, a ver, ¿por qué? Es un juego estúpido de palabras, ¿verdad? No tiene tanto sentido que se llama Mamá Está. No sabía. No sabía. ¿Cómo cree? No la había campeado. No, te lo juro. Es así de simple, o sea, no tiene, no tiene, no tiene, pero bueno, es Mamá Está Mala. Y luego sería, por ejemplo, por ejemplo, como denunciamos, ¿tu papá ya es grande? Eh, ya, ya está grande. ¿Ese sí lo entendió o no? Sí, 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 ese lo viste en TikTok la otra vez. Ah, ¿tú lo hiciste? Y dije, no, mi papá, o sea, tiene como cincuenta y tantos, pero no es tan grande. ¿Caí? Ah, va, caí. O sea, no, no caí, pero lo hice así. ¿Y tu mamá está a caña? Eh, sí. De repente nos falta algo. Saludos ahí a la mamá de Scarlett, que es muy buena gente la señora. Le mandamos un abrazo, un beso. Comadre, pues este es el proyecto Mamá Está Mala. Es una plática aquí entre, entre nosotros. Y yo te quiero preguntar, vámonos, vámonos de una vez a lo que te traje. A ver. ¿Cómo te ha ido últimamente? ¿Qué haces contenido, compadre? ¡Ay! Que vivimos de los hombres. Me ha ido muy bien, la verdad. La neta. ¿Y qué dijiste eso de vivir de los hombres? Sí, o sea. Que yo vivo de los hombres. De los hombres que te compran contenido. Claro. Yo vivo como mujer de la vida galáctea. ¿Cómo vive una mujer de la vida galáctea? O sea, a vivir de los hombres. Yo le saco dinero a los hombres. Mira, yo te voy a decir algo. Le sacas dinero y otra cosa también. O sea. Algo, no sé, blanco. No sé si lo ubicas. Trato de anomar los míos. No, pues yo a mí me toca ver infinidades. Me toca ver. O sea, usted tiene el repertorio de chiloskis ahí en su... No es como que los guarde tampoco. Bueno, a veces cuando uno está padre, ¿no? Pero... Yo no sé qué es un pito bonito. Yo creo que cada quien tiene el concepto de pito bonito. O sea, cada mujer, ¿sabes? A los hombres que les gusta muy grande, muy grotesca. A los hombres que les gustan negros. A unos muy blancos. A mí no. O sea, cada quien tiene su concepto de pito bonito. ¿Qué es un pito bonito para ti? Para mí... Tamaño normal. ¿Cuánto es un tamaño normal? Pues así, normal, normal. Que no lastime. Pero tampoco que no esté así como de que... ¿Cuánto es un tamaño normal en el centímetro? Ah, la neta no sé. Pues así, ¿cuánto será la meta? ¿15 centímetros? Pues a lo mejor, ¿no? 16, 17. ¿15 centímetros y de grueso? Normalita también, así. ¿Para qué le gustan todo? ¿Para qué? Sí, va, para que no la sabe moverte. No, y no me la acabo. Estoy chiquita. ¿Te ha tocado una cada uno? ¿Cuántos años tienes, Scarlett? 23. 23 años. Ya estás... Ya viviste, ¿no? Ya viviste de todo. ¿Qué es lo más naco que ha vivido Scarlett? ¿Puedo saber? Lo más naco. ¿De el Conan? O sea, esto lo más naco, no más naco. Un pude feísimo. ¿Odio? No, a ver. ¿Has tenido cuántos novios? Como cuatro o cinco. Cuatro o cinco novios. Así de dos, tres meses. Ah, noviecillos. Sí, noviecillos. Así de pisa y corre. Ándale. ¿Y ahorita tienes novio? Sí. ¿Y qué dice tu marido cuando subes contenido? Le gusta. ¿Qué? ¿La yo no o qué? No, le gusta ver mi contenido. O sea, él de repente no está bien. Ah, ¿él está bien para? No, pues ahí le presto el miedo. ¿Y le gusta ver tu contenido? Sí, hay veces que he estado acostada al lado de él y está viendo mi contenido morboseándose, teniéndome en un lado acostado. Es que, o sea, si lo entiendo, lo entiendo un poco, porque si él te dice, a ver, párate y báilame este TikTok personalmente, ¿te paras y le bailas ese TikTok? Al chile a veces no. Ahí está, ese es el que uno como hombre, la neta, sí nos gusta ver a la mujer sexy. Y luego de repente la mujer, ay no, apaga la luz, ay no. Ay no, hombre es visual. No, eso de apaga la luz no a mí, yo no soy de esas personas que, ay, apaga la luz, pero yo sí quiero ver también. Es que, comadre, como usted tiene su cuerpo acomodado donde Dios manda, panza va, pero cuando de repente la ruca tiene la chichevisca o así, que tiene las uñas largas, o no sé va. Trae callos en los callos. Sí, a mí me da mucho pendiente ese de apaga la luz, compadre, porque no sabe si la ruca trae piojos. Güey, te está tocando un vato con piojos, que lo veas. No, no mames, lo que yo sepa. Y dice, no. Oye, ya me los hubiera pegado allá. ¿En dónde? Allá. Entonces el vato, güey, entonces si te dice, eh, báilame, es de TikTok, comestible con Ale, ¿lo haces o no? La neta. Al chichele una vez lo hice, y me lo rompió. Y ya no le volví a, o sea, ya no le volví a complacer lo del cona. ¿Cómo que te lo rompió? Güey, pues es que usaba una faldita chiquita, o sea, de niña de cuatro años, así color verde, que es con la que me pongo lo del cona, y trae un shortcito blanco abajo, o sea, venía pegado, es un short falda, y un día a las cuatro de la mañana se le ocurre que me lo quiere ver puesto. Ok. Me lo pongo, y no me lo rompe. Para, para acá, es que mi compa es fantasioso, o sea, ¿cuáles películas, cuáles novelas se vientan ustedes en la cama? ¿Cómo sabían o no? ¿Se puede platicar? ¿Cómo que qué novela? O sea, así de que, no, pues, él es rudo y yo me comporto como una niña chiquita, o... Es que creo que va defendiendo lo que tenemos ganas en el momento, somos como muy, como muy cambiantes. Eso es lo padre de estar con él y de que él esté conmigo, que no, no todos los días... Lo mismo, lo mismo. Quiero decirlo así, pero no es así, realmente. No cogemos todos los días con la misma persona. Un día él es rudo, un día él es el sumiso, un día él es el maestro, no sé. Bueno, me tronó la cabeza y dije, yo pensé que era un poliamor. No, o sea, de que tenemos tantas personalidades dentro de la cama que no todos los días no sepa coger con el mismo persona. De pura mamá, mi compadre nunca le ha tocado ser la mujer. Sí. Lo bueno que no me conocen a mi compadre, porque no son imaginarías de mujer. Un peladote así, grandote, la chingada, vestido de vieja, o sea, pero lo viste de vieja. Sí, con vestido y todo. No, no es cierto. Lo maquillo primero. No, o sea, pero si se ponen acá vestuarios, o nada más es la fantasía. No, nada más es la fantasía. La única vez que, bueno, aparte de esa del Conan, hubo otra vez que fue como que un trip de colegiala, pero porque mi outfit de ese momento iba como muy de colegiala. No estaba vestida de colegiala, realmente no. Yo venía de otro lado. De hecho, venía de una obra de teatro. Entonces, mi outfit era como que salta tablones, unos tenis, una camisita. Y me fui colegial. Ok. ¿Y hace como la película? O sea, ¿cuál es el principal? No, pues salió en el momento. Salió en el momento. Esa vez salió en el momento. Fue como de que, ay, pues, vamos cachondo, nos vamos por allá y la chingada. Y llegamos a la casa como si viviéramos con más gente. Llegamos a un motel. Llegamos. Es que nos fue más romántico. Y se transformó, se transformó la cosa como si fuera yo la colegiala, saca. Ah, ok, pero sí era la colegiala, ¿no? O sea, sí, pero no. O sea, es que me empezó así. De repente estábamos acá en Traca-Trataca. Ah, cochando. Sí, y de repente, no sé qué me dijo de la escuela, como si yo fuera una alumna y yo de que, me gustó. Ah, va. Pero a ver, plásticame, yo soy muy simple, güey, soy muy pendejo. A ver. No, 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 eso lo sabemos. Lo sabemos. A ver, ¿qué quieres? O sea, ¿cómo te dijo así de que, a ver, repruébame o te voy a reprobar? No, no recuerdo exactamente qué me dijo, pero era una referencia a algo de la escuela. O sea, como diciéndome que yo era una alumna, pero no recuerdo exactamente qué fue lo que me dijo. Es que uno en el momento dice puras mamadas. Y eso te excitó. Sí. Yo soy muy básico, güey. No, pues qué aburrido. Sí, la neta sí, güey. Territo, misionero y ya. Pum, pum, papas. Pum, papas, y ya me vine tres minutos, cinco minutos y me tardó tres en desvestirme. Hoy te tocó más, mi reina diez. Hoy te tocó más, un minutillo más, güey, porque tardé otro minuto en desvestirme, porque traía lo menor puesto hasta arriba. Y ojalá y no traiga converse de botín. Porque era el chico de sabor. Güey, dato curioso. La primera vez que yo hice el delicioso con este vato, a mí me encantan los converse. Y yo traía unos converse de botín. Ojo, no, me los quitó. Porque dijo que se iba a tardar un chingo. Pero, o sea, me lo dijo mucho después de que ya lo habíamos hecho el traga de traga. Me dijo, chile, ahorita quité los penis porque traía los converse de botín. Eso te dijo, pero antes a lo mejor te apestaban las patas, ¿no? Es que ahora se usa, güey, de que el vato que trae converse, güey, es acá el que le apesta las patas. O sea, entiendes. Sí, yo soy fan de los converse también, güey. Pero ahora usan mucho el converse sucio. O sea, ¿no te has dado cuenta que está como muy de moda el converse sucio? Yo tengo unos valenciaga. O sea, no son converse, pero son como estilo converse. No sé si los has visto, unos rojos que están como todos put*** rotos. Los tengo y están increíbles. Yo tengo esos rojos, pero no son los que están mal. ¿No? Ah, yo sí los tengo puteados. Todos, todos acá puteados. Sí, es que ahora se está usando mucho el converse acá. Acá ya, ya put***. No, la neta, a mí no me gusta ese estilo. O sea, yo soy cumbiero. Tan fácil que quieres quitárselo a tu líder de confianza. Tan fácil que quieres quitarle los tenis a tu líder de confianza y son los mismos. No, pero mi compa, el vato trae sus converse, pero son converse. El converse cumbiero es limpio. O sea, porque tienes que bailar la cumbia acá de puntitas y la chingada. O sea, es limpio, pero el converse sucio es más como de skate, más así como, como de punk. Ajá. No sé si me explico. Y la neta, yo no soy punk. Oye, yo siempre me he preguntado, ¿cómo le hacen los colombianitos para limpiar sus tenis blancos? Y la está más blanca, ¿qué es lo que lo sientes? Ah, le da cuenta que una, lo vas trapeando, lo vas trapeando para que no se desgaste el color, ¿me entiendes? O sea, no lo mojes al cien para que no pierda el blanco. Hay cuenta que cuando tú lo compras está blanco con madre. No, pero he visto unos que los traen de que, como que, otro nivel de blanco, ¿sabes? Como que... Bueno, ahí te va. Ahí voy, ahí voy para allá. Entonces, tú lo vas trapeando, o sea, de que se te mancha y así, le haces así rapidito. O le cayó algo y luego, luego, mojas un trapito y nada más le echas agua al pedazo que se te está, que se te está ensuciando. Entonces, pasa ya el tiempo, ya va perdiendo el color de nuevo y le avientas rexal, ¿no has hecho eso? Lo pintas con rexal. Yo no limpio mis tenis. Ok, tú, el blanco, el conver blanco, algo, el conver blanco, lo vas a, lo vas a lavar, pum, con ganas, lo lavas, lo tallas con madre. Yo lo tallo. Y luego, con un cepillo. Con un cepillo, lo tallas con madre y luego le echas, le echas agua al pedazo, no, 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 no te cachas ni nada, compadre. Vamos hablando serios. Entonces, le avientas rexal y lo empiezas a tallar, lo empiezas así con los dedos. Empiezas así a hacer, chico, madre, estoy hablando yo bien seriamente, me están mureando y me cochineando. Le haces así con madre. Dale, 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 ya. Así le agarras el conver y le haces así al conver y lo vas así pintando con rexal. Lo haces así y luego lo pones a que se seque. O sea, hay cuenta que no lo vas a hacer así mojado. Ajá, en seco. No, no, medio. ¿En húmedo, en húmedo? En húmedo. En húmedo le vas a echar el rexal así con madre. Ajá. Y luego ya que se seque y ahora sí le haces, y luego ya se le cae el rexal y quedan pintados. No mames. ¿Es neta? O sea, ya no los enjuagas. No, ya no los enjuagas, nada más los sacudes, el rexal se va a secar. Y se va a hacer así como durito. Y luego los sacudes, los sacudes con madre, el rexal, y luego quedan bien blancos. Ese es el blanco que tú dices, que quedan demasiado blancos. Ajá. No sabía. No, yo no limpio mis zapatos, la neta. ¿Quién los limpia? No, nadie, no. Es que la comadre ya desde que gana dinero, desde Oliva, ya no los limpia, ahora compra uno nuevo. Claro. Ah, ya están manchados esos, ya compran otros. Ajá. ¿Y cómo, 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 cómo tiene la relación en redes sociales con los hombres? La verdad, sí, disfruto la, la, la relación, o sea, con tus fans, ¿no? Me caen bien, chido, es mejor que otro. Pero hay uno que otro castroso que me caga. ¿Cuál es el castroso que te caga? Oye, el que, por ejemplo, a veces hago el like en un insta. Y saca de las chichis de que tienes la vida, y yo, espérate, paga, paga, y allá me la saco. Y dice, pues, ¿cuál es? Ajá. Sí, usted, ¿no? No. Un vato, no sé, no, dije, creo que fue en un podcast, no recuerdo exactamente, pasó antiguo ayer. No sé qué comentó el vato de que, pues, ¿cuál es chichis? Ah, que dije que yo quería ser maestra, porque me gustaba enseñar, y ahora enseño las nalgas. Ah, qué bonito chiste. Pone un vato, algo así, que, pues, yo nada más la sigo para verle las chichis, algo así. Y luego le comentó, pues, ¿cuál es? ¿Tengo? Qué chico raro. Una vez se confundió con la cara. Es que el gusto se rompe en géneros, comadre. Pero me está bien, dice, yo nada más voy para verle las chichis, pero le digo, ¿cuál es? Comadre, usted, o sea, me imagino que sí conoce tu mercado, es gente que le gusta como que las niñas chiquitas. Sí. Creo que va por ahí, ¿no? Si no me equivoco, o sea, mi comadre de acá se pone acá como colegiala, como acá, y, pues, es como el mercado. O sea, no sé, ¿conoces también las edades en las que te siguen? ¿Sí has checado esas estadísticas? Entre 20 y 30. Entre 20 y 30. Sí, o sea, son los top, los que más me dicen. Y la neta, ¿cuánto porcentaje, por ejemplo? Entre 20 y 30 viene siendo como el 60% de seguidores. Ajá. Pero, ¿cuánto es un porcentaje de seguidores ya viejos, güey? ¿Te ha tocado el viejo cochino? Güey, tengo un vato que me manda ventajos y se ve bien viejo. ¿Cuántos años, más o menos? De como el 60 y la muerte. ¿Y qué te dice el viejo nuevo verde? ¿De qué te la quiero chupar? ¿Y dónde nos vemos, Adán? ¿Te gustan grandes comer? Me gustan gruesas, ¿de qué edad? No, me gustan. ¿De edad? ¿De edad? Me di cuenta hace poquito que me llama la atención los hombres grandes. O sea, no tan grandes como el señor ese. Ok, un 45 más o menos. Sí, sí me van gustando. Un 45, 5. Y es cierto que a las mujeres les gustan los hombres grandes, eso es puro pedo. Ahí te va una duda que tengo. ¿Por qué las señoras, o sea, sí entiendo, vas a decir, es tema de ego. ¿Por qué las señoras se agarran huerquitos? ¿Y por qué los huerquitos se agarran, se agarran, se agarran señoras? Estoy hablando de nombres, en mujer grande. ¿Tú por qué crees? Porque le sueltan feria. O sea, no, ¿por qué a la mujer, o sea, el huerco está con la señora porque le sueltan feria? Por eso, la doña, la doña está con... ¿Con el huerquillo? Ajá, ¿por qué? Porque quiere sentirse joven, porque se quiere sentir atractiva. O sea, quiere que alguien le dé algo, pero el marido ya no la pela. Ok, o sea, es un tema de ego. Y todo muchachito tiene la fantasía de la doña. No sé por qué. Así como muchas mujeres tenemos esa fantasía. No digan que no. Sí, sí, sí entiendo. O sea, ¿te gustaron los huerquillos a ti? No, 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 no. Pero sí tengo una fantasía con un huerquito. Un huerquito, ay, tengo 23 años. No, pero es muy ilegal mi fantasía. O sea, es alguien menor de edad. No es alguien en específico, sino como que un niño de 15 años. Es que ya a los 15 años, ya el huerco ya parte meses con el... Ya a los 15 años, ya el huerco ya se arranca el año. La otra vez estaban poniendo alguien de que no debe de haber algún tema legal, de él tenga que firmar, de que está de acuerdo. Ay, sí, güey, lo va a poner a firmar. Sí, mírate para... Te firmame este contrato donde no vas a peinarte, donde no vas a decir que no se pudo. Oye, me imagino la cantidad de mensajes de gente que sí acepta, o sea, de huercos que te van a decir que sí, güey. Fíjate, cuando lo mencioné en ese momento, había muchos chicos que demandaban mensajes de que ay, yo tengo 15 y no me peino, ay, yo tengo 15 y no te diría nada, ay, yo tengo 15 y no te demando. Y yo como de no, quiero. Sí, claro. No, 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 eso es como la fantasía. Sí, exacto, son esas fantasías que digo, no. No, como la fantasía. Pero, ¿cuál sería como la fantasía guajira que tienes en tu cabeza? Un huercos de 15 años y acabo, o... Es que yo soy de película. Mira, es que es toda una novela de porque quiero un huercito de 15. Y exactamente necesito ese huercito, o sea, no que lo necesite, porque no quiero que pase, sinceramente me da miedo. Con cierta personalidad. Quiero que sea el, como el fuckboycito, de la seco, el fuckboycito de la prepa, como el todas mía, el que se sienta... ¿El que se sienta bien? Sí, ándale, este. Y quiero pasar por él a su secundaria. Ok. Y ya de ahí, llevármelo. Pero que todos vean que te lo llevas. No, 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 me vale ver. No, eso me vale ver. Ah, ¿te lo llevas? Ajá. Y ya, pues... A esa edad, ¿quién coge chido? O sea, quiero bajarle su dedo. Ay, sí, sí, sí. Siente mi que era por ahí así. Ajá. Y es como de... Ah, muy poquitas. Oye, imagínate que te saque un susto. ¿Qué coja bien? Oye, imagínate que le va a tocar, le salga un otro brazo. Ah, no, diría. No, lo siento mucho. Me vas a lastimar. Tira el león. Ah, sí, sí. ¿Sí has dicho eso? No. No, pero lo estoy practicando. No, pero lo quiero poner en práctica. Pero sí quisiera un día decirle a mí, sabes que no, me gusta. No, pero me gustaría ponerlo en práctica. O sea, ¿tú crees que un huerquito de 15 años... O sea, sí entiendo que la experiencia, la edad y todo. Pero, ¿por qué las señoras se buscan huerquitos? También es una parte de ego y la otra porque le aguanta el ritmo. Una señora como que está como más hambrienta de... No, pero fíjate que... No, no, no. Pero llega una edad en que las señoras no tienen ni el hígado tan alto. ¿Como a cuántos años, güey? Yo la neta, chile, me cortó un pajarito a unas señoras y ya, no, no, güey. A esas horas andan hambrientas. No. O sea, no. No, real. Como a esas edades empiezan con las cosas de la menopausia, entonces empieza a bajar ese límite. Bueno, hay unas, debe de haber casos de que siguen con hambre, ¿eh? Comadre, no sé, no sé por qué yo siento que, que por ejemplo, al hombre podemos sufrir un poco más de eso. O sea, tenemos como más porcentaje de que podamos ser faltosos de sexo. No sé si me explico. Pero a ustedes, ¿por qué no se les va a parar? Imagínate, por eso, ponte al tiro tú, güey. O sea, ¿qué? Nosotros nomás abrimos las piernas. Sí, claro, claro. Pero a ustedes no les va a funcionar en algún momento. Claro, estamos, llevamos todas de perder, güey. Por eso hay que llevar buena vida, por eso no tomes tanto. No tomes tanto, no hagas, no tengas tantos malos hábitos, güey. Estoy consciente que poco veneno no mata. Pero imagínate, compadre, llevar ya 20 años, güey. Una t***. Es obvio que acá el pedo, el cheto no se te va a parar, güey. ¿Qué te va a durar? Una cosita así de estas, una t*** con un cheto. Te va a quedar, güey, si llevas malos hábitos, es por obvias razones, ¿no crees? No, sí. No me ha tocado, no he tenido el gusto de conocer a un señor que no se le hable. Ah, claro, es cierto. No he tenido, no he conocido a alguien, un hombre que esté sufriendo estas cosas, pero me imagino que es tan fuerte, ¿no? Como que se va a bajar en la autoestima y esas cosas así. ¡Gacho, gacho! ¿Ya te quiso? No, gracias a Dios, a Chile yo soy un mato. Hombre, así, no, 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 yo todavía traigo con queso las papas. Pero, comadre, sí es feo para el hombre, vamos a ver, está... Es más, con el simple hecho, tu marido nunca te ha dicho así de qué. Eh, te compras uno que estaba más pitudo, y aunque no te haya gustado, güey, el ego como hombres, ese puto estaba más pitudo, lo quiero impinar. ¡No! Yo siempre... ¿Tú qué, güey? Muy buen... Muy buen... A ver, métamela. ¡Vá, qué hora! A ver, sácatela, te la voy a... Te la voy a... No, ¿cómo crees? No, sí pega como en el ego, güey. ¿Tú crees? Sí, o sea, uno como hombre acá, güey, pues no dices nada, ¿verdad? No, es como que las mujeres, digamos, de que... ¡Ay, tu exnovia era más estrecha que yo! ¡Ay, güey, cero! No, yo creo que los hombres sí, güey, si te pones a pensar así como que... Estás más... Así, güey. ¿Por qué? Pues, porque así funciona el hombre, güey, estamos... ¡Sí! ¿Y se ponen celosos eso? A Chile, yo sí, yo sí, de que a Chile sí, güey. O sea, pero le has preguntado a tus exnovias de que... Oye, ¿cuántas remedias? O sea, no, claro que no le preguntas, pero tú lo piensas, va, así de que... Ah, pues no quieres saber, güey. Imagínate que te diga... No, hombre... Tú, tú, tú... Te da un fin que no... O sea, que te ofenda, no, no. Sí, claro que estoy pegando el ego. ¿Te has puteado al exnovio de una ruca tuya así nada más por tus huevos? Híjole, te voy a ser bien honesto. Al exnovio, no. Pero sí, antes era medio agresivito y sí los iba a buscar a su casa. ¿Pero por qué? Porque le escribían. Ah, ok, ok. No, yo digo así como que de repente el vato está viviendo su vida y de repente llegas tú y dices... No, 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 no me ha tocado, la neta no me ha tocado, pero sí de que hay un vato que le escribe o algo y así, y hubo un tiempo en el que sí fue muy tóxico, güey, y iba y lo buscaba. A ver, tú, vas a ver, y una vez escondía detrás de su mamá a un vato. Voy a opinar, le decía, güey, yo era lo morrido, vago, güey, yo era de aquí de los cagaledas, de aquí del barrio, güey. Y también me pasó que hay muchachas que sabían que hacía eso y me echaban a andar al vato, o sea, de que este vato me tira rollo y me hacían enojar. O sea, porque la verdad... A ver, alante cae, mi amor. Sí, sí, güey, no mames. La neta, pues uno va creciendo y va madurando, pero hay muchachas que sí lo hacen, güey, o sea, de que saben que iba a perder la cabeza, o sea, saben que me iba acá a chisquear y iba a andar con mi... O sea, literal, no podía ni dormir, güey, porque quería encontrarlo. O sea, güey, qué pedo. Neta, sí me ponía acá, todo trastornado, todo trastornado, estaba acá, todo loco, y iba a buscarlo y no lo encontraba, y andaba así todo... Y andaba así todo... Neta. ¿Y si los empinabas o no? O sea... Te pusieron. Mira, sí. No, no. No, no. No, o sea... O sea, me ha tocado perder muchas veces cuando te peleas, o sea... Me ha tocado perder de que sales un papeado y sales acá, pero nunca ha sido un vato que le tire rollo a mi novia, o sea, no me ha tocado perder con esos güeyes al chile. ¿Al chile? La neta, con esos güeyes no. Me ha tocado, me ha tocado varias veces así de que... Neta, o sea, no, sí me han puesto muchas veces, pero... Pero ellos no. Afortunadamente, ustedes no saben quiénes son. No. Y dime, te traigo... ¡Búscame, perro! Tengo tres perros de esos que son mis perras. Es más, todavía les sigo diciendo, eres mi perra. No, no, esos vatos... No, sí me han empinado otros vatos. Te vas a pasar por la tienda y lo ves, ¿y qué perros estás? Fíjate. No, 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 ya, ya tiré el llama, porque está uno morro, ya crece uno, vaya, cambia los intereses. Ya, uno más... Oye, yo nunca me peleé en la vida. No manches. No, nunca. A pesar de que estuve en mi cona, nunca me ha agarrado... Fíjate que a mí me han pasado varias, hasta andando con Franco, andando en las giras, andando que nos agarramos. Ahí me pasó una, te voy a platicar una que me acuerdo, que dice que si no me han puesto... Tengo varias historias, te voy a platicar una de ellas. Una vez, tenía un amigo que decía, eh, güey, es que hay un vato que me está haciendo bullying. A ver, ¿quién es? Y era el armadillo de aquí del barrio. Y dice, este vato, ¿quién lo hace? Nosotros lo sopapeamos, pero que venga otro vato de otra colonia sopapearlo no se vale. Ajá. ¿Quién es? Y lo no, pues, allá está el vato arriba y ahí voy yo. Oye, el vato sabía como, como... ¿Cómo se llaman los vatos que tiran a los otros? Se llama... El arte marcial, güey. ¿Sum? ¿Sum? No, ese... No, se llama... ¡Yudo, güey! Llegué y el vato me agarró el vacilo. ¡Pum! Me azotó el vato por madre. Que me paro, güey. El vato se iba, pero pues yo en ese entonces no sabía. Era peleador de barrio nomás. Y que me paro, güey. El vato me cargó el palo. Me volvió a azotar, güey. Pablo, estaba azotado y azotado y me paraba. Pues no me creas, salió la mamá de un vecino. Ya, ya, no se peleen. Y yo así todo colorado. ¡Párala! Te voy a emperar, güey. Así va. Y correteándolo y así dando vueltas. Y el vato detrás de la señora. Y yo así. No, pero el vato me dio una resia. El vato no me empinó, güey. O sea, el vato no me hizo nomás porque el vato era noble. Pero... Nomás te tiró. Me azotó. No, me azotó. ¿Y el vato te quedó? El p*** hizo ahí la recogida, la verdadera, la p***. Y le dije, vas a ver, p***. Y a la otra te va peor. Ya fui y le dije a mi compa. Le dije, güey, pues nos hizo bullying a los dos. Y le dije, güey, así como que... Como que, no, este vato sí, sí, ta, ta. Pero otro día va a ver el p***. Nada, así. No, sí me ha tocado, sí me ha tocado perder. Yo nunca me he peleado, la neta. Es que considero que es de nacos. Sí, es muy nacos. No, claro. La neta, considero que es de nacos. Si había morras que obviamente me querían empinar por bonita y ya. Oye, ¿sabes qué? Te voy a platicar la de hace poquito. Yo venía llegando y luego sale mi mamá a tirar la basura, güey. Aquí enfrente nos ponen botes, ¿va? Salen a tirar la basura. Y yo venía bajando de la cuadra y venía un carro así. Oye, mi mamá pasando y el hijo su p*** le raya la madre a mi jefa, güey. Hijo de su p***. Supongamos, güey. A mí me ha tocado, güey, que dices, hay señoras que se equivocan. Es una señora, güey. Por más grave que la haya cagado, güey, no se la rayas. Y aguantas, va, y dices, chinga, pues sí. Es una señora, o sea. Yo sí se la raya a la señora. No, a la señora no, güey, no se vale. No, sí, a veces se caen. A un mato p***, güey. A veces la c*** ni le digo, ¿qué estás p***? Estás inmejado cuando voy manejando, sobre todo. Bueno, imagínate que llegue una huerca a lo que le diga a tu mamá. Ay, ch***. Mamá, ¿qué hiciste, ma? No, no, no. No, no, la neta nada, güey. Ay, chinga, yo sí voy con eso de que, amas, si usted anda de cagapas, ni modo, se lo merece. Que se la rayen, más no que la pinen. Mira, pero yo sí se la rayo a todos en la camioneta y voy con... Mira, yo la neta no soy aliada de nadie, no estoy a favor de nadie, de ningún grupo, ni nada. Yo soy autónomo. Yo acá. Mira, pero hay una parte de las mujeres que sí defiendo. Por ejemplo, si tú me haces de pedo a mí, no te voy a hacer nada. Ah, está bueno, güey, lo más que te puede rayar tu madre. Pero si tú me haces algo por accidente o porque estás p*** o algo, no te hago nada. Así de que Dios te bendiga. Ya, no hay pedo. Dios te cuida. Una señora menos, güey. No puedo, güey. Me han tocado señoras que te están guau, 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 guau. No dices nada, güey. Es una señora, güey. Es demasiado cobalde, güey. Demasiado p***. El perro chihuahueyo está ladrando. Déjalo. Déjalo. Sí me ha tocado señoras, güey. Que realmente te la hacen de pedo, güey. Espérate. No se vale, güey. No. Yo una vez me peleé hace un chorro de años. En cuidado con el perro, güey. Dijiste que nunca te habías peleado. No, o sea, con una señora. Para la primera señora. En cuidado con el perro. Yo iba a pagar unas cosas y había una niña atrás de mí con su mamá y con su papá. Entonces yo estaba haciendo fila en la caja porque ya iba a pasar. Y entonces me dicen de que, ay, siguiente. Ya ves que te hablan de que, ay, siguiente. Y pagas y la chingada. Bueno, pues cuando dice siguiente, la señora manda a la niña por delante de mí. Entonces le digo, yo estoy primero. Y la señora dice, es una niña. Y le dije, pues, enseñéle a su niña los modales de que se tiene que quedar atrás de la persona que está haciendo fila también. No sea, pedo. Y empecé y ya quitó a la niña. Y no, no es cierto, no la quitó. No, hay que darte. Dije, pues, hay que hacer que yo voy a poner mi ropa aquí. Y a mí me pagas porque yo estaba primero. Y la señora dice, ay, qué maleducada yo, maleducada yo, maleducada yo. Tú estás, tú estás, tú metiste a la niña, güey. Qué p*** que estás dando a la niña. Que pueda hacer lo que se le pede. Qué p***. Me prendí, ya pasé hace como cinco años. Es que, mira, no puedo, no puedo defenderlo. Pero entre mujeres, medio se vale. Entre mujeres, va, porque uno de hombre. Pero porque yo sí le puedo mentar la madre a un vato. Pues es que, güey. O sea, porque tú no le puedes rayar la madre a tu vecina. Que te valga mal. No, no puedo. No, no, no va. No va, la neta, yo traigo esta educación, no sé. Mi mamá, lo que ella decía, eso es lo que se hacía. Y ya. La voy a c*** que no se la haga de pedo a nadie. Era mi mamá. Sí, no, no, no. Mi mamá daba la orden y todos decíamos que sí. Aunque mamá estuviera mal. Mamá está mala. Mamá está mala. O sea, mamá era mamá. ¿Estás consciente? O sea, no puedes, no puedes, no puedes decirle como, como contestar, como hacer. Al menos yo, yo así, si estoy equivocado y empiezan ahí con sus p*** comentarios de Jair. No me interesa, güey. Mi mamá daba la orden y se va a hacer. No me interesa. Mi hermano mayor, güey, era de los más malandros, la neta. Era aquí de los que andaba aquí vagando aquí en el barrio. Y lo que decía mamá, eso se hacía. Entonces, así, así era. Mamá no se educó. Con una mujer, no, güey. No pelees. No hagas esto. Ve y avéntate un tiro con un vato. Con una mujer, no. Entonces, sí me ha pasado que hay mujeres que están, guay, guay, guay. Y tú dices, bueno, guay, ya lo traes desde chavo. Aparte, si yo le hago algo a la mujer, voy a perder. Tú dices, ¿tú dejarías que yo le rayara a la madre a mi vecina, la neta? Me vale ver la cabrón. Pues dale. Ok, bueno, hay mujeres que no. Yo terminaría mal. O sea, yo me vería mal. ¿No viste un video que se hizo bien viral de una donna que está acusando en un avión de un vato que según se robó su celular? Y no es cierto. Entonces, la morra le mete un vato porque está desesperada de que, ay, me robaste mi celular y puro pedo. Entonces, el vato le regresa al vato. La morra dice, que le acabas de pegar una mujer. Y el vato dice, que, güey, tú me pegaste primero, güey. Güey, yo estoy bien a favor de eso, la neta. No, no. Es que hay mujeres que sí, desgraciadamente, digo, afortunadamente. O sea, sí, a favor de que le hayan metido el vato a la vía. Es que yo estoy medio a favor, güey. O sea, yo la neta, si te quiero hacer daño y tú eres mujer, buscaría otra manera. Hay muchas maneras de hacer daño, loco, la neta. No, no, no. Hay muchas maneras de joder. Estoy a favor. Hay muchas. No, estoy a favor de la igualdad. O sea, güey, lo que me hagas, te lo voy a hacer. Si yo te meto un vato, mi idea no es que tú me respondas de que, no, pues ahí muere, no, pues yo te metí un vato, ¿cómo lo puedes meter? Ah, qué fuerte es eso. Sí, va. Sí, va. Qué fuerte. Qué fuerte. O sea, de que sí me estoy peleando porque, güey, yo sí te puedo pegar, güey. Es que, bueno, va, ahí va para educación de cada persona. Porque tú no puedes responder. Porque hay mujeres que le pegan a los hombres. O sea, eso también es un tema que dices, wow. O sea, sí, no estoy a favor de que las mujeres le peguen a los hombres, pero en dado caso de que lo hagas, te mereces lo mismo, güey. Es que son, me puedo meter en camisa de un cebada. La neta, me puedo meter en camisa de un cebada. Hay mucha linda flor, pero sí hay mujeres que sí piden un p***o a gritos. No estoy diciendo, güey, que se lo puedes dar, pero hay mujeres que lo piden a gritos. Sí me ha tocado ver casos. ¿Te ha tocado que en la cama te han pedido un p***o a gritos? Me han pedido de que sí, de que, eh, hórcame, cacheteame, y dices, chale, te cuesta tu nombre, poquito. Eso me sonó a que te prende mi machinito. Poquito, poquito, o sea, unas jaladas de greña y unos nalgadones pa' que relinche. No, pero hay mujeres que sí están ofendi, 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 ofendi. Están chicas, están pegándole al hombre. Dices, esa mujer lo está pidiendo a gritos que le pongas un cadazo en el ojo o algo. Sí. O sea, que le abras la frente así de un c***o a... Por eso papá le pegaba a mamá. Porque mamá era... Tu mamá era c***o. ¿Sabes qué, güey? Ojalá mi mamá no le pegaban. Mi mamá también era agresiva, güey. Mi mamá era esa mujer agresiva. Y yo vi que mi papá nunca le hizo nada, güey. Pero mi mamá era esa mujer que pedía un belgazo a mi... Ojalá mi mamá no le pegaban. Güey, por eso tienes paciencia. ¿Por qué? Estabas tratando se lo querían meter a tu mamá. ¿Por qué? Ya cállense que pa' la... No, sí, güey. Por eso tienes paciencia. No, mamá era un cadillo en el fundillo bienujete, güey. No, no. Y mamá sí nos... Yo creo que mamá sí nos crió como la feminista. De que tú no puedes hacerle nada a la mujer. Tú eres tú a la mujer. Tú... Ah, la mamá. Ah, fíjate. Ya estoy sacando... Ya estoy... Estoy sacando las traumas, güey. Es cierto. Mamá sí nos decía que no. Pero la neta, gracias a Dios, no me ha tocado una... Bueno, a veces sí que la engruesan, pero no me ha tocado una mujer que sí quiera darle un trompo. O sea, trato de alejarme lo más rápido posible. Decir, no. ¿Sabes qué me pasa también? Que agarro el estereotipo que no se parece a mi mamá. La neta. Fíjate, estoy sacando mis... Estoy sacando mis traumas. Y agarras a la que se parece a tu jefa. Te lo prometo que no, güey. Mamá era una persona... Era... Era... Mamá era... Era agresiva. Mamá era la que le cagó a lo papá, güey. En este caso, tú lo cagas. En este caso... No. Mamá... Sí. Pero no me la consigo como mi mamá. Lo bueno que desde el principio aclaraste que estabas... Pon atención. No, yo no me busco... Yo no me busco mujeres como mi mamá. Por eso. Porque yo sé como mamá. Sí. Sí, fácil. Sí, yo sé cagaderas, pero no les pego, no me pego. Soy tóxico. ¿Tu mamá sí le pegaba a tu papá? Mi mamá sí correteaba a mi papá, güey. O sea, obvio mi papá también se lo buscaba. O sea, nada, güey. O sea, que se lo buscaba un poquito también. O sea, yo creo que tener otras novias no tenía por qué golpearlo. Pero mamá sí era de las que explotaba, güey. Porque mi papá andaba... Ajá. Y lo buscaba. O sea, para pegarle. ¿Y mamá lo terminaba perdonando? Eh, no. O sea, es que mamá sí... Yo creo que por eso crecimos sin papá. No, mamá tenía carácter. Mamá era una mujer muy de carácter. Y papá no. Y papá era... Era como... 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 Era como... Como el hombre, va. Así... Recuéntate. Cuéntanos. Sí, a ver. No, mire. No, papá era así como... No, sí. Yo creo que tienes razón eso que dices. Pero es que yo entendí tu pregunta que dices que yo me agarraba mujeres como mi mamá y no. No, no, no. Al revés. Que no, me agarra diferente. Y es raro porque, fíjate, casi todos los hombres y mujeres buscan el patrón de su papá, su mamá. Sí. No sé por qué. Se escucha medio un tema, pero sí pasa. Y muy seguido. La neta, no creo ser un unicornio especial, pero yo no me las he agarrado como mamá. Yo me convertí en mamá, yo creo. O sea, obvio, no soy agresivo. No soy agresivo, o sea, no les pego nada. Mamá vive en mí. Pero soy tóxico, güey. O sea, sí soy acá. A ver, ¿qué onda? ¿Usted qué rollo o qué? A mí no me la va a ver porque el chile aquí o acá, así. Fíjate que yo soy bien así de que nunca me ha agarrado de... Pero creo que soy también como... Yo sí soy como mi mamá. O sea, sí soy como de que bien... Bien enojona, bien así. Mi mamá se ha agarrado cuando estaba niña, pero yo no. A ti nomás te quedó lo grilla. Sí, a mí. Yo un día, alguien, un día me van a agarrar a ver. Y espero que alguien que sepa pelear esté ahí. Porque yo no sé pelear. Bueno, un día me van a agarrar a Cristian. Ah, por ser acá... Ah, no hay pedo, corre, güey. O sea... Es que aprendas a correr todo bien. O sea, con muchos de esos. Aquí en el barrio hay muchos de esos que están en grueso y grueso el palo y se van. O sea, no saben... Oye, ¿cómo le haces para correr con los shorts hasta abajo? Te lo levantas así, chica, y luego ya corre. ¿No se te va cayendo? Pues a veces sí, pero lo agarras con una mano y vas así. ¿A poco lo has visto cómo corren los churritos? No. Pues con el pantalón agarrado. No, 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 no. No, 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 no. Así, te agarras el pantalón de normal y luego vas corriendo. Pero siempre cuando los veo me quedo pensando, si estos pendejos se meten en un pedo, ¿cómo corren? Hombre, checa videos de chorros corriendo para que vean... Sí, pues tiene que ver así de que van corriendo. No, así te pasa de que se te va cayendo acá y vas... ¿Tú sabes cuando talón es así? A poquito, a veces sí. ¿Qué tan poquito? ¿A la por la nalga o en medio? En medio de la nalga, en medio. Es que sí he visto unos empasados de abajo. Abajo de la nalga. Esos son los p... chicos. Es que ya uno abajo de la... Se le sale ya la lengua. No entiendes. Y bueno, o sea, ya tienes que usar un boxer más apretadito para que te agarre. ¿No entiendes? No. O sea, la lengua. O sea, la... Acá se sale del pantalón. ¿No pasa cuarta? Sí, sale. Es cierto, ¿verdad? Sí, cuando traes el boxer acá, acá... Sí, que parece pijama. Ándale, y cuando traes ese boxer, pues la neta, se te sale la lengua. ¿Real? ¿A todos se le sale? No, son los chicos los que sí pueden hacerlo hasta abajo. No, 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 pero cuando traes ese tipo de boxer se les sale la lengua a todos. Ah, no, por acá, no, 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 tú traes el pantalón, y si lo traes muy abajo, corres el riesgo de que se salga. No, pero cuando traen esos boxers no se les sale el p... O sea, olvídate ya de los chelos ahorita. Ah, ¿qué dices? ¿Que está abierto de aquí o qué? Pues es que están aguados, no traen ahí todo moviéndose. Pues a veces, a veces tengan... Güey, ¿y eso está a gusto o no? Yo, la neta, la neta, yo me la hago un poblado nomás. Y ya cada quien tiene sus soluciones, va. O sea, pero si usas esos boxers. Sí, a veces sí, antes sí, ahora los uso ya más apretaditos, como que ya... Están en su lugar. Sí, como que ya... Y hay boxers que te agarran así, así, la ñoja, los huevos. Tienen una cobachita. Y te los acomoda, o sea... Trae la cobachita ahí para que se acomode. Sí, ya te los acomoda así bonito, y ya no se suele. Entonces ya hay boxers más acá, pero antes no había esos boxers. O sea, antes había el pinche boxers acá. Teníamos que usar el calzón. Si lo querías que te agarraran los huevillos, ya que usabas el calzón. Pero aún así siempre... La truza. La truza, se te salió un huevo por un lado, ¿verdad? De repente te vas a hacer la truza. Con la truza se salió el huevillo por un lado, entonces ya mejor... El boxe era así, y ya te agarran los huevos tan más chido. Real, y luego cuando se los suben, no se arremanga todo. ¿Cómo que se arremanga? Los aguaditos no se arremangan, o sea, de aquí, de estos, porque se van para arriba, ¿no? Pero los aguados, dices tú, el boxe era aguado. Cuando te pones un pantalón, no se arremangan. Ah, no, sí, pues nada más le haces así aquí por dentro, le haces aquí así por dentro, y luego te lo acomodas. ¡Qué perra hueva! Ponga tu tanga. No. Ponga tu tanga. Ponga tu tanga. Ponga tu tanga. Y todo queda así como que medio libre, medio no. A ver, ¿ustedes cómo le hacen, güey? Tener algo metido en el fundillo, la neta, yo no sé. No se siente, no se siente. ¿No se siente nada? No se siente. Al principio sí como que dices, ¡ay! ¡Ay! Es que me metí una negra. Pero ya después ya ni se siente. Ya después ya no se siente nada. No, y para mí es más cómodo traer tanga. Yo antes también decía lo mismo. Cuando no usaba tanga, decía, güey, que como ya traer una madre ahí metida en el culo. Pero cero. No, todo bien con las tangas. Y la, y por ejemplo, por adelante, ¿cómo, cómo sienten ustedes? Ah, normal. Como un calcio normal. Es que también nosotros no es como que, ¡ay! Me cuelgan los labios. Bueno, hay casos especiales. Ay, ay, bueno, ¿qué le apapalotea la matanaya? Hay casos especiales. En mi caso no cuelga nada. A veces el burro rejuta también. Hay unas cosas que sí, de repente. En mi caso todo está en su lugar. Todavía está joven. Y si no, yo vi que ayer... Te sale una torta del estadio. Si la tienen así como guajolota, ahí abajo en ginequito, abajo hay uno que dice vaginoplastía. Yo creo que ahí te la pueden hacer. No manches. Sí, yo creo que ahí te pueden recortar. ¿Se pueden recortar? Le van a rebanar el jamón, va. Ya no me gusta traer el jamón de afuera. Déjame, me los meto. Ah, te los meten. Ah, no sé qué hagan. No sé si los recortan, los meten, no sé qué hagan. Es que, por ejemplo, los vatos que se... Los transvestis, ¿cuáles son? ¿Los que sí tienen ñonga o los que no tienen ñonga? Sí tienen. ¿Y los que no tienen ñonga? No, creo que los transvestis no necesariamente son personas homosexuales. Solamente es un hombre vistiendo sea de mujer. Ah, bueno, va. Es que yo, la neta, yo no ignoro todo eso. El que se mucha el pito, ¿cómo se llama? No, sea el chile. El que se mucha el pito y ya se hace... Un punto transsexual. Y el otro, ¿cuál es? No tengo idea. Transgénero. Transformer, la idea. Transgénero y transexual, no sé cuál es cuál. Bueno, el que se mucha la pito, mi duda es, ¿se mucho el pito? ¿Cómo le conectan ahí para que se venga el vato, para que haga el baño? Ah, es que creo que lo meten. Algo así, alguna vez busqué esa operación en internet. Es que yo estoy bien loca, yo busco cosas bien random. O sea, de que autopsia teníamos. Una vez busqué ese video. Y aducate que lo van cortando. Al menos lo que me acuerdo que vi, capaz si estoy bien mal y era un video fake. Y empiezan a meter todo. Porque al parecer tenemos las mismas cavidades, solamente que ustedes tienen una... Entonces empiezan a meter como que... Como si doblan su calcetín. Ah, ok. Hacia adentro. Ajá, sí. Y ya las conexiones, ya no sé cómo las hagan. Sí, porque cómo hace el baño, cómo se viene, o todo ese, todo. Mi pregunta es, ¿se viene igual que, o sea, que siendo hombre? O sea, blanco. Así dices tú. Mecos. Y mi pregunta es, ¿podrá seguir embarazando mujeres? ¿Se podrá embarazar él solo? No, no, no tiene lútero. Al chile mis preguntas son más básicas. No, no tiene lútero. ¿El huevo o el pollito, va? Pero eso sí me ha tronado la cabeza. No, no pueden quedar embarazados porque no tienen lútero. Pero, podrán, o sea, si le sigue saliendo semen, ¿pueden embarazar o no? O sea, pero que sí, ¿no? ¿Y los huevos qué pedo? ¿Dónde quedan? A lo mejor ya no producen porque no tienen huevos, ¿no? ¿Lo calpan como a los caballos, no? Hay que producir algo, ¿no? ¿Y de dónde mean? A ver, cuando les hacen la vasectomía, ¿siguen sacándome cosas? No sé ni cuál es la vasectomía, yo. Cuando te mochan una madre para que ya no puedas tener hijos. Ah, cuando los calpan. ¿Se siguen viniendo o no? No sé, al chile, yo, al chile, yo. Yo traigo la lluvia de abundancia. ¿No? No, la neta, no. No sé, no, no, yo no soy doctor. O sea, no, no sé, pero son preguntas raras, ¿va? Son preguntas, buenas preguntas. Es que la neta, qué raro, va. Oye, y dicen por ahí que cuando tú pierdes una extremidad de tu cuerpo, todavía sientes que lo traes. No sé si sabías. Por ejemplo, cuando tú pierdes un brazo, que todavía la persona siente en su cerebro que... Que lo tiene. Que lo tiene. A los vatos que les mochan el chilindrín también sentirán así que lo tendrán. De que, ay, ahorita estuviera parado. Ahorita siento que estuviera parado. Ay, ya se me bajó. Al chile, habrá un vato que se lo mochen y que digan, ay, yo lo quiero de recuerdo. Y luego que el vato cuando anda en el baño lo agarre y lo aviente a mí. Ay, Dios mío. Está la... Oye, imagínate que el p*** fuera a Quitapón. ¿Para qué lo quieres, Quitapón? Tuvimos ahí un pequeño corte porque llegó la patrulla. Y tuve que salir como si yo fuera a arreglarlo todo. Ah, pero saludos a toda la banda, a toda la gente que... Te quedé, te vimos en el Oxxo, robaste una caguama. Fue mi compa, yo no fui. Tuve que sacar ahorita cien bolas paraárselos al de la patrulla, ¿qué pedo? No, ya sé. No, no, no es cierto. No, sabes que la neta aquí... Voy a decir algo, va. Que también los policías batallan mucho. Sí, batallan mucho con la raza porque... Ah, pensé que iba a que se les parara. ¿Cómo estábamos con el tema? Oye, de lo cansado a lo mejor quién sabe, va. De lo cansado quién sabe. Pero no, también los policías batallan con nosotros como ciudadanos, ¿estás consciente? Batallan bastante con nosotros, güey, porque hay mucho loco acá y luego... Eh, agarraron este bato, no sé qué, y luego salgo y luego... ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué rollo con la patrulla? No, este bato no hay nada. Pues llévatelo. ¿Cómo defiendes a una cosa de esas, mentiras? ¿Cómo defiendes lo indefendible? ¿Cómo defiendes lo indefendible? Entonces, saludos a todos los policías que la neta... A veces también son seres humanos, o sea, la neta que... Pero, comadre, estábamos hablando de los vatos que se mochan a ñ... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y disfrutarán igual el sexo? No creo. O sea, ¿que se mochan la ñonga literalmente o que se hacen la vasectonía? No, que se hacen la vasectonía. ¿Sabes que sí ha habido videos de mujeres que le mochan el pito a los hombres? Güey, sí he visto eso. ¿Sí has visto? Sí, sí he visto. ¿Tú le mocharías el p... No, no, para nada. Si tu vato un día te es infiel, ok, ok, o supongamos que a ti que te es infiel no te duele. ¿Qué es lo que te dolería? Ah, qué bonita pregunta. ¿Por qué sí dejarías a tu marido, güey, que le digas al chile? Si me dices, no, pues si se cochó a otro, no, no hay pedo. O sea, cada que... Pero, ¿qué sí, güey? Que digas al chile, por esto sí. Mentiras en general. Odio las mentiras. O sea... A mí no se me pueden mentir. Me mientes y para mí automáticamente me estás faltando el respeto y a nuestra lealtad que tenemos de que no nos mentimos. O sea, si el vato un día le dices, ¿qué comiste? Y el vato te dijo, comí camarones. Y el puro pedo se chingó un taco de carne asada, ¿lo dejas? No, yo creo que mentiras también más por tocas. Mentiras como... Pero, ¿cómo qué? O sea, por ejemplo, siendo honestos, no sé si esto se pueda platicar o no, tú sabes si respondes o no. Comadre, si mi compa se agarra un culo por ahí, un guisito, y te dice, eh, la neta, mi amor, hay un guisito por ahí que la neta, pues, me lo quiero echar así como... Me lo quiero merendar. ¡Qué honesto! ¿Hay pedo? Obvio. Lo empinas, sí. Claro. No, no lo empino, porque luego estoy de acuerdo con... Pero te estás siendo honesto. Sí. Tú dijiste que la mentira. No, siempre lo hemos dicho, en cualquier momento que se te llegue a atojar alguien más, o sea, esto es para los dos, si se te llegue a atojar alguien más, tú dime y lo dejamos por la paz, güey. O veremos la solución, ¿qué podemos...? Mira, comadre, le voy a ser chingado, voy a ser abogado del diablo. Te voy a defender a los hombres, ¿a poco usted nunca se le ha antojado a otro? Claro, el gusto nunca se acaba. Ah, mira, bien, ve, mira la relación. Porque tú me estás diciendo que él se va a... No, tú dijiste que en el momento en el que a él se le antoje otra, déjame la relación. No, 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 no. Dijiste que en el momento en el que a él se le antoje otra, déjame la relación. ¿Y por qué? Es en el video y escuchen lo que dije, que este... No les llenen los oídos de... Ok, otra vez, pero... ¿Estoy equivocado? No, no se puso tensión. ¿Estoy equivocado? Compadre, dime si estoy equivocado o no. Me confundí, ya, güey. Ella dijo, en el momento en el que a él se le antoje otra, terminamos. No, no, no. Así dijiste. En el momento... Y a ti si se te ha antojado otro, ¿por qué no termina? Porque a él también se le antoja. Por eso, pero tú dijiste en el momento en que... No, en el momento en que haya mentiras. No te está mintiendo, te está diciendo, se me antojó esta. No, no, no. Quiero un guiso nuevo. Que te vea con la nuca. Y luego venga y me diga, diría... Me debiste haber dicho antes, güey. Ok, si el vato va y te dice, ¿sabes qué, mi amor? Ahí andan los huevitos con frijolitos ahí que se me están antojando. Ajá. Y que tú la veas y digas, vieja fea. Pues sí, de repente se te antojan unos tortitos con salsa. De repente se te antoja un turito con frijoles. De repente. Aquí tienes caviar, sí, pero un turito con frijolitos de repente se te antoja. Por eso... ¿Le dejas sí o no? Vemos la solución. Te juego en esto. ¿Vemos la solución? Eso, eso, eso. Vemos la solución. Porque si nos amamos hay que ver la solución. El gusto nunca va a acabar. Esto siempre lo he dicho. A mí siempre se me va a antojar un vato más y a él se me va a... No, pero eso sí está bien enfermo. ¿Qué? O sea, un trío, dos mujeres, un hombre, está ahí en chingón. Capaz, si no es un trío, capaz, si le estoy diciendo, va, dátela, güey. Y luego vienes y me cuentas. Pues sí, pero si vienes y te cuentas y es la típica mujer de que, no, no pasa nada, ve. Y uno como hombre se confunde. No, no, no. Y dice, amigo, que no pasa nada. No creo que esas cosas se platican y creo que conoces a tu mujer si es sarcástica en ese tipo de cosas o no. Esas cosas se platican y no creo que... No, es que no debes de ser sarcástica. No debes de ser sarcástica. Pues por eso, güey. Sí o no. Imagínate, pon atención. Ahí te lo voy a poner. Tú traes un vato que está bien bueno, güey. Un vato así como te gustan grandotes. Parece, parece gimán el vato, güey. El vato de la película, sí. Y el vato, el vato la tiene de 15 centímetros y del brazo que te gusta. Imagínate, güey. Y que tú le digas a tu vato, me lo puedo decir. Y que tu vato te diga, pues sí, dale, güey. A ver, ve y dale. Y tú por dentro, a la ver... Sí lo quiero, pero este güey está haciendo sarcástico. Pero me está diciendo que sí. Es que estas cosas no se platican a ti. Está feo, güey. No, no, no. Es que no es así como de que... Eh, vi un vato, me lo jojo, ¿qué? Ah, sí, móndale. No, esas cosas yo creo que se platican. No he llegado a ese punto, ojo. No. Pero esas cosas se deben de platicar así de que bien machín. Yo creo que es una plática de semanas. De que cómo van a estar los acuerdos. Qué onda. Qué sí, qué no. Qué pedo. Cómo va a estar. Qué te debo de contar. No, yo sé, pero te lo estoy resumiendo sin algún... O sea, te estoy resumiendo sin... No sería mi caso porque yo no sería sarcástica en ese momento. Diría, no, al chile no quiero que te la des. O no, sí, al chile sí, pero vamos a platicarlo bien, güey. No, no, porque te dije que sí, ahorita mañana te la vas a ir a dar. O sea, vamos a platicarlo bien, con los acuerdos y la... Pero sí dirías que sí. Puede que sí, puede que no. Pero tú eres la mujer en la que, bueno, tú ya te hiciste... Ahora yo quiero un vato. Si se me llegara a tocar, me gustaría que fuera igual el pedo. Aquí es donde me duele a mí, güey. Donde el chile, güey. Yo soy egoísta, güey. Yo soy egoísta. Sí, güey, yo soy ese vato egoísta. O sea, yo siempre... Con razón no tiene novia. Yo soy poliamor, pero a la mitad. No, más para ti. Sí, o sea, o sea, eso... O sea, Alex Marín eres tú. ¿Eh? Alex Marín. Sí, me gusta que a mí me compartan, pero a mí no me gusta compartir. Ya, ya. Yo soy swinger, pero a medias. Me gusta cogerme a la ruca de otro, pero no a la mía. Uy, sea... A la tuya se las va a coger escondidas, güey. Que digas, güey, porque chile, yo soy de los que... Soñé que te lo estabas con otro vato. No, nada. No, la verdad. Yo era pura enfermo. Perdónenos, perdónenos. Saben que toda esta semana estuve enfermo y toda esta semana tenía que grabarle, pero porque ya estamos cumpliendo. Sí, entonces, sí le has dicho, sí le dirías tú de que, pues a mí también. Es que ahí es donde yo no me arriesgaría a decirle, güey. Sigo yo. Ese p***o sigo yo, güey. Allí ya te quiero espinar, güey. Sigo yo. Voy, Seguz. ¿Cómo? Voy, Seguz. Ese pedo es el que a mí me brinca así. Y a lo mejor son tercis. Hasta un tercis. No, hombre, la neta, es como te digo, mi poca ignorancia y mi poca madurez no me dejaría entender eso. Es que era, eres bien maduro para pedir que tú quieres una mejor. Claro, sí, sí, sí. Pero tan inmaduro eres para decir, no, mi ruca es mi ruca y yo lo puedo hacer, pero mi ruca no. Sí, soy bien egoísta, güey. Al chile. La neta sí soy. Por eso no te aguantan las viejas. Ya sé. Te he conocido cuatro y ninguna te aguanta. No, 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 sí te aguantan. No te voy a decir a ellas, yo no las conocí tampoco. No, no. Las quiero como sea. Por eso no tienes novia. No, no, pero si tengo t***o. No, yo creo que. No, te buscan por la, ¿cómo se llama esta madre que te metes a la boca? No, yo no. ¿Cómo se llama esta madre que uno se mete? Tortillas de harina. Ándale. Te buscan por la tortilla de harina. Híjole, la neta sí, sí es un tema muy difícil, va. Mi respeto es para los vatos que sí quieren, no tengo nada en contra de ellos, los admiro y digo, va, qué valor, qué madurez, yo no pudiera. Porque la neta el vato también va a decir, pues mira, yo disfruté con esta ruca y con permiso. ¿Pero podrías hacer un trío con tu pareja o no? ¿Con otra mujer sí? No, con la tuya. La tuya y... ¿Y otra mujer sí? ¿Y otro vato? No, eso es enfermo, güey. Eso no es de Dios. ¿Cómo le voy a dejar a otro? ¿Cómo, cómo, no, cómo voy a dejar que el otro? No, lo empino. No, esto es mal. Sí, yo sé que sí. Disfrútalo. No, no, no quiero, güey. No, no me enferme, no puedo, güey. No me enferme. No puedo, güey. ¿Por qué no? No sé, no. Soy egoísta. ¿Has hecho un trío donde has estado con otro vato también? O sea, que haya una mujer solamente y dos vatos. No puedo, no puedo. ¿Nunca has estado en un trío así? Aunque no sea tu pareja. No, a Chile no. ¿No? No, pero sí quisiera. ¿De dos vatos? No, no, no. No, no, no. ¿Y no has tenido trío de mujeres? No, a Chile no. ¿Al Chile no? No. ¿Qué es lo más loco que has hecho? Es que, la neta, yo todavía creo como en el amor, caper. O sea, yo así me gustaría casarme bien. O sea, pero me vale la pena tu vida amorosa. O sea, en el sexo, ¿qué es lo más loco que has hecho? De que, ay, bueno, me metió el dolor. O sea, ¿qué es lo más loco que has hecho? Una vez, la neta, me cogí a la mamá de un amigo. ¿Es lo más loco? Sí. O sea, para mí fue muy atrevido. ¿Por qué te cogí a la doña? Mira, tú puedes responder la pregunta que hace rato me hiciste tú a mí, ojete. ¿Por qué te cogí a la doña? Porque se puso a modo. ¿Te te tocó la doña? ¿Y cuál te hice a ti? Me dijiste que por qué los chavitos se quieren a las doñas. Ok, va. Sí, no, la neta, la señora se puso a modo y el vato era así como que, eh, está bueno, es mi jefa. O sea, ¿y vatos? O sea, ¿y vatos supo? Pues más o menos. Sí, el vato sí, como que, esos vatos maduros que, que... ¿Que deberías de ser tú? No, quisiera ser él, yo la neta, ojo. ¿Tú podrías que un amigo tuyo se hubiera cogido a tu papá? No, lo mato. Aparte, con todo respeto, mi mamá ya está, ya está viejilla, ojo. O sea, mi hija no era la buena. Ya peas. Pero yo tengo compas que si sus mamás los tuvieron cuando tenían 15 años. Y se veían bien buenas. Y si tú mirabas a la señora y dices, ay, señora. Amamante. Me quisiera faltarle el respeto. Pero, señora, ibas y buscabas al amigo, va, le tocabas al compa. Eh, compa, ¿vas a salir a jugar? Eh, nomás para que se vea la señora. Y tu mamá no va a salir, eh. Sí, oye, ¿qué va? Pero podemos jugar aquí en tu casa. Ah, para ver a la señora. No, sí, no, no. A lo mejor, ¿sabes a quién le pudo haber tocado eso? A mi hermano el mayor. Porque mi hermano el mayor me lleva nueve años. Ajá. Entonces, a lo mejor a él sí le tocó que mi jefa estaba más joven. Había un bato por mi casa, güey. El bato salía con recta, me acuerdo, güey. Ese bato. Iba y buscaba a mi, a mi mamá. No iba a buscar a mi hermana. Decía, es que usted enamoraba de tu mamá. Cuando mi mamá pues estaba más joven. Ahorita mamá ya está mala. Sí, sí, ya está mala. Mamá ya está mala. Y ya no escucha por el lado derecho. No, este. Mamá estaba y estaba mal. Iba, iba y buscaba a mi mamá. El bato quería a mi mamá. Sí te crees. Y estaba guapetón en ese, o sea, no a mi gusto, pero estaba guapo el bato. O sea, en ese momento estaba guapo. ¿Y qué tal se lo dio a tu mamá? No sé, habría que preguntarle. A lo mejor y sí, ¿no? Pues se lo dio que padre, ¿no? Pues sí, pues. Qué chido. Sí, no, pues cada quien mientras no sea mía, pues no hay problema. Ya te dije que yo soy egoísta. Sí. Me gusta hacer, pero me gusta que me hagan. Ándale. Ay, así, nada. Muchas gracias a toda la gente que siempre está pendiente de Mamá está mala. Es un proyecto que he estado creciendo. Comadre, espero volverte a ver pronto, porque este proyecto de Mamá está mala, pues sí, quiero que tenga... Ojalá me voy a los invitar. Y tengas el tiempo, porque te cotizaste, comadre. Andaba bien mala. Mira, fíjate, mamá andaba bien mala cuando iba a venir la otra vez. Sí, me dijo. Y dije, ando bien malita, güey. Sí, no, pues ojalá. Y nos vuelvas a acompañar. Siempre es un gusto tenerte. Estás rompiendo las redes sociales, te felicito. La neta está rompiendo muchas cosas. Ay, más o menos. Ahorita mira, me traigo el contra de las denis del Costco, entonces ahí andamos. ¿Verdad, qué? Las denis del Costco. Todo lo que revendemos del Costco, güey. Ah, va. Es que yo sí voy al Costco a comprar mis cosas, mi mandado. Y hay una pinta y desabastan todo. Ya me pusieron ahí límite en las aguas por la culpa de las denis. Saludos a todas las denis, hombre. Comadre, ¿a dónde te seguimos, comadre? En donde quieran. Este, ojalá, ojalá, ojalá pongan mis redes sociales por aquí. Scarlet Palacios en todos lados. En Instagram, Scarlet Palacios con doble S. Así, sin guión, bajo, sin punto, sin nada. Ahí está, compadre. Ya te dieron ahí la hora. Ponte al tiro, ¿eh? Ese es el güey. Te lo juro que yo ya no más grabo y yo ya duermo. Yo nada más llego, me siento grabo y ahí punto. Andamos en las denis, ¿no? Vamos, comadre. Comadre, espero verla pronto en otro capítulo de Mamá está Mala. Muchas gracias a todos. Suscríbanse y activen la campanita. ¡Ánimo, locos!